Y aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte la ternura y desde entonces me condenó a que no vuelvas a ser mía a que me niegues cada beso, a que me odies cada día Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso yo sé bien que no estarás cuando me vaya y ahora al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar Soy el ladrón de tu amor tu mal recuerdo soy el nombre que no quieres mencionar y aunque te duela más aprendes de esto que quien te hace llorar es quien te ama Ahí estamos pues, complacidos Maestro